Bueno, esta es la exposición Subjetos Argentinos. Son trabajos que realicé desde más o menos el año 2001 hasta el día de hoy. Y bueno, van a encontrar trabajos de diferentes medios gráficos, de artistas, músicos, escritores, algunos deportistas también, un poco de todo. La idea es mostrar un recorrido por justamente personajes de la Argentina, algunos famosos, algunos que están muy vigentes y algunos de un poco de la historia del país. Así que bueno, están hechos con diferentes técnicas, algunos están hechos con lápiz, con tinta, algunos con aerografía, hay un poco de todo.